¿Qué te dice el personal cuando te ven por la tele? Bueno, no sé, pues qué impacta la tele, qué tal, eso. ¿Y a ti te cambia un poquito la vida? ¿Es un poco delicado esto? No, no es sencillo de cambiar. Yo lo que decía el otro día, me lo preparo un poquito y vengo a hablar, ¿no? Además que dialogar contigo, pues es magnífico, o sea que... ¡Hala! Pero imagínate mi situación, mi situación es mucho más de la escuela, porque yo dialogo contigo. No, pero bueno, si dos personas saben un tema y pueden hablar, pues... Bueno, pero tú sabes más de cualquier tema, puñetela. Pero Carlos nos ha hablado de Egipto, nos ha hablado de cuestiones relacionadas con el pasado histórico, pero también, lo decíamos el primer día, ¿estás interesado por el presente? Claro, es que si no me interesase sería incompleto. Entonces, vamos a hablar de lo que sucede en Yugoslavia. En Yugoslavia sí que, para mí es la tragedia, para casi todo el mundo, más grave que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Es más, el éxodo de Álvaro Kosovárez es el más grave, como se dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde la Segunda Guerra Mundial. Hablando de los barcanes, tú sabes perfectamente que nos hacemos todos julio extraordinario. Sabemos, todo el mundo, perfectamente, que es una zona muy compleja, donde históricamente se han producido muchos conflictos. No, no solo conflictos, sino que es una zona de una complejidad étnica extrema. Extrema, pues, como decíamos, simplemente en Kosovo, ¿no? Pues estamos viendo que hay hernias, que si, Serbia, hernia albanesa, así en todos los Balcanes, o sea que... Tenemos un par de mapas. Nos has pedido, primero, uno para situar históricamente el origen de todo este barullo. Sí. ¿Cuál de los dos es? Ese de ahí, ¿no? Ese de aquí, efectivamente. A ver, carlos. Bueno, pues, vamos a empezar. Este es un mapa del siglo XV, XIV, siglo XIV y XV, en el que, bueno, vemos el mapa de la zona de los Balcanes y la zona del Cáucaso. Y en esta época, una nueva potencia que venía desde el Turquenistán, ya sabremos que nos estamos refiriendo a los turcos otomanos, dejan a ser ya a Constantinople, en el antiguo imperio isantino, tras la conquista de Adriánópolis. Y dan un paso hacia los Balcanes. A ver, a ver, Carlos, que me corres mucho. Es decir, ¿vienen? ¿De dónde vienen? Vienen, los turcos vienen del Turquenistán, en el Asia Central, la República Soviética. Entonces, tras llegar al corazón del Islam y tras pasar el Cáucaso, dejan rodeada a la ciudad de Constantinople. ¿Quién que viene de Constantinople? Los bizantinos. ¿Los de Constantinos? Eran los restos, se puede decir, tras la división de dioperenciano del Imperio Romano. Y, bueno, pues, quedó allí y había tenido en el primer milenio una evolución muy desarrollada, pero, bueno, en esta época estaba en una decadencia extrema. Entonces, los turcos, tras la conquista de Adriánópolis, les dejan sitiados. Y van a conquistar los Balcanes. Y, bueno, pues, ¿qué pasa? Aquí entra en escena Kosovo. Entonces, en Pristina, nos estamos situando en Serbia. Sí. En 1389 se produce una batalla. En esa batalla, los turcos, tras ganar a los serbios, comienza la conquista de toda Serbia, en Pristina. Y, tras esa conquista de Serbia, hacen una expulsión también, una limpieza étnica, sin mirar a la que estamos viviendo ahora. Pero contra los serbios, es decir, contra los que vivían en esa zona. Que esa zona, como veremos, seguiremos viendo, era corazón histórico de serbios. Y esto, ¿todo esto es en el siglo XIV? Este es en el siglo XIV, efectivamente, en 1389. Sí. Y, bueno, los turcos siguen avanzando y llegan hasta Vierna, en el siglo XVII, o sea, que avanza mucho. Pero luego, cuando empieza la... ¿Eso es el imperio otomano? El imperio otomano. El imperio otomano. El turco otomano, sí. Desde aquí, avanzando en esto. Bueno, desde aquí llegaba también hasta, perdón, hasta Argelia. Llegaba Egipto también, le tenía conquistado. Muy bien. Y, entonces, va la evolución, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y Serbia obtiene la independencia, en el siglo XIX. Bien, pues, entonces, esa zona tan conflictiva, a principios del siglo XX, tiene una guerra. Entre Bugar con Bugaria, que pierde Bugaria, y se independiza Albán en 1913, para ser exactos. Y, luego, pues, ya estamos en el siglo XX, y en 1914, la que llamaban la Gran Guerra, entonces, antes de haber vivido la Segunda Guerra Mundial, se produce en Serbia. Como la mayoría sabemos, tras el asesinato del heredero austro-húngaro, el Francisco Fernando de Austria, que había ido de visita a Sarajevo, que entonces estaba, Serbia estaba bajo dominio del imperio austro-húngaro, es asesinado por un radical, que, bueno, ese radical ya le había hecho un atentado en un coche, pero, bueno, luego sobrevive y en el coche de caballos le mata. Ya, pero yo te pregunto una cosa, Carlos. Esa complejidad extraordinaria, en una zona geográficamente bastante breve, breve. Pero esto, esta mezcla, se ha producido en muchas zonas, en otras zonas geográficas. Sí, lo que pasa es que el caso de Serbia es diferente, porque en otras zonas pueden influir solo etnias, pero es que aquí también influyen religiones. Bien. Religiones, y además que es una zona muy estratégica, ¿no? Es el paso entre Asia y Europa, y además tenería frontera con Grecia. Es una zona bastante estratégica y muy compleja, indicamente... ¿Te puedo aportar? Sí. ¿Los serbios de Kosovo son una minoría? Los serbios de Kosovo son una minoría, entre el 10% más o menos. ¿10%? Sí, más o menos. Oye, todo eso es también, todo esto es historia y son conocimientos que tú tienes. Sí. Tú también, de la lectura de los periódicos, de tus conocimientos, también tienes criterios de lo que hay que hacer? Por supuesto, sí. En este caso. Sí, sí. Por ejemplo, ¿te puedo preguntar? ¿Invasión terrestre? Invasión terrestre, según los analistas, es la única salida posible, porque hemos visto que los bombardeos aéreos no dan un resultado muy completo. Parece que hay fisuras. Hay fisuras, sí, pero no es total. Lo que es el... Porque, por ejemplo, cuando se hizo la guerra en Bosnia, ¿no? En el 95, cuando la OTAN no invade, tenía un ejército por tierra, que eran guerrilleros de la zona, pero más preparados que el LK, el Ejército de Liberación Kosovar. Todo eso era diferente, lo que pasa es que aquí, si no hay un apoyo terrestre, el ejército de Liberación Kosovar, aunque se dañen muy gravemente lo que son sus instalaciones militares, sigue estando en Pristina. Lo que pasa es que no se quiere crear un nuevo Vietnam en Kosovo. Sería muy arriesgado, ¿no? Y no se quieren volver a recibir feretros con militares muertos. No lo queremos. Pero bueno, siendo la... ¿Qué es lo que pasa aquí, esto? A mí me parece... ¿Tendrían que tener los gobiernos europeos más, por así decirlo, valentía y asumir una cuota de muertes en un conflicto bélico o no? Bueno, últimamente se ha dado una serie de progresos que lo decía Ivanov en un periódico... ¿Quién es Ivanov? Ivanov, Igor Ivanov es el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Rusia es una nación que juega, aunque se la haya querido apartar, juega un papel muy importante, ¿no? Es la segunda potencia nuclear y además aliada tradicional de los serbios. Dice que, a lo mejor, si esto se convirtiese en un protectorado de la OTAN, sería, pues, totalmente no miloable. Entonces, que a lo mejor Milosevic aceptaría una fuerza de paz, pero que no la propusiese la OTAN, exclusivamente, que es lo que se quería. Y, bueno, últimamente, tras la cumple de este fin de semana en Washington, el fin de semana pasado, a mí me parece, bueno, un paso hacia atrás, yo creo, en lo que es la unión de todas las naciones. ¿Por qué? Porque ahora la OTAN es el gendarme mundial, parece ser, y que una organización defensiva, que sea Estados Unidos, los países prepotentes, armamentísticamente, domine en el mundo, a mí me parece, una total falta de cohesión, falta de razonamiento, una falta de discernimiento y, a mí, una falta de vergüenza. Así de claro, porque las Naciones Unidas se crearon, precisamente, como una unión general y participan todos los países. Por lo tanto, vamos a ver, yo veo como una contradicción, y no quiero decir que exista, sino que me ha parecido vislombrarla. Tú estás a favor de una intervención terrestre militar. No, yo no estoy a favor de una intervención terrestre, yo digo que es la única posibilidad que hay, siendo realista. Pero yo no estoy a favor ni de esta guerra, ni de... Yo por mí la contaría ahora mismo. ¿Y entonces, Milosevic haría lo que quisiese? No, no haría lo que quisiese exactamente, porque se podría llegar, aparte de la vía diplomática, aunque se agotase, se podría crear una fuerza multinacional que no fuese a hacer la guerra, no fuese a hacer bombardeos, sino que simplemente fuese a supervisar Kósovo y a, bueno, hacer que consistan en paz, ¿no? Ya lo digo, darle una autonomía a Kósovo, como nación independiente, que no sería... O sea, soldados de una cuestión a otra.